Bueno, ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, dicen acá, nos manda un mensaje de Alejandro Figueroa de Obregón, saludos hasta Obregón, dice Aarón, sobre el tema del presupuesto es muy importante que los recursos se apliquen, ah, ese fue de ayer, bueno, a ver, que se apliquen bien y sin corrupción Mucho por hacer, la oposición chiquita se queja de pocos recursos cada año, pero no se ponen las pilas para acordar cambios en la asignación fiscal federal de todos los gobiernos Además, urge una reforma fiscal que grave el gran capital, pues sí, eso sí Bueno, nos dice ahora sí, en el de hoy, porque ese era un mensaje de ayer que pues no leí, se me pasó y a ver, dice Buenas tardes Aarón, esas voces se parecen a los de salvemos a la selva, seguro que es importante la información, pero suenan muy amarillistas, suenan muy amarillistas Pues ahí están los datos, Alejandro, y de que es una realidad que se estaba ocultando la información, pues ahí está, es totalmente una realidad Y además, iniciar una obra sin el manifiesto de impacto ambiental, pues aquí y por todas partes es una violación a la ley No, no se le puede ver de otra manera El propio gobernador lo dijo en su conferencia de prensa Vamos muy avanzados en el estudio del manifiesto de impacto ambiental Pero si la obra ya está, pues no O sea, ¿de eso qué pueden decir? ¿Cuál amarillismo, no? Bueno Como dije ayer, es importante que las actividades se hagan con consenso y acuerdos y no represión Como en los trenes atorados, ¿qué? Atorados en el tren Maya, dice, bueno Lo dicen por acá A la moda, mucha especulación, es importante la información y que el gobierno federal la entregue para evitar esas especulaciones de los pseudoambientalistas Pues no veo las especulaciones ¿Cuáles especulaciones? Lo que veo es ocultación de la información Y como dices, pues, qué importante es que entregue la información O sea, ¿por qué cuando no exhiben, o más bien, bueno, que ocultan información? Pues, pues hay algo que no está bien, ¿no? O tú, ¿qué crees, Reina? Aquí está el micrófono Ay, pues yo exactamente estaba oyendo justo lo que dices, que dijo el gobernador Y escuché también lo que dijo el de Sidúe Sidur Bueno, Sidur, que la obra la tiene para empezar la Sedena Que ahí ya está como por qué Si es una obra para Grupo México, ¿no? Porque es para ellos la... para sacar de la vía de Nogales Entonces, y justamente eso que tú dices Si no hay manifestación de impacto ambiental Es que lo iban a hacer sin eso Y lo bueno, afortunadamente que alguien se dio cuenta por ahí Y que están peleando eso Y habrá que ver qué dice el presidente también Por qué no hay manifestación de impacto ambiental ahí Porque es... se ha hecho así siempre Semarnat siempre actúa así Los empresarios van a Semarnat Negocian y les dan los permisos Y les... incluso hasta les dan las mías sin necesidad de que... Y ya cuando llega alguien a quejarse, pues ya está Así era antes, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora... ahora ni siquiera la hacen O sea, es algo hasta peor Porque se... y se supone que estamos en un proceso distinto ¿No? Sí, una transformación Una transformación, dice Fer Pero bueno Bueno, transformación Yo creo que así como tal Pues... pues yo creo que solamente es... Es un eslogan Porque las transformaciones se miden Así de manera estricta Se miden... se miden después de un proceso Ya... a todo pasado Y... 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 y se puede medir si hubo transformación No... pero estar En... en... en el tiempo Este... concurrente Y decir Estamos en una transformación Pues... pues no No... pero bueno Entiendo Pues todos los gobiernos Todo... cada gobierno Tiene que tener su... su propia narrativa Bueno... pero más que decir Que estamos en una transformación Se supone que las promesas Fueron... Así es Distintas Yo no voy a hacer ni el PRI Ni el PAN Ni... no somos iguales Así es Y ya con eso Independientemente de si se da o no se da la transformación Pues es otra cosa Pero... decir No somos iguales Y de repente actuar Iguales Que ahí ya entramos con lo de las embajadas Este... pues... ¿Cómo es posible que... Durante el PRI y el PAN Estas embajadas Consulados El otro día hablábamos, ¿no? Que decía... eran... Cuando el PRI eran castigos Ah, sí Efectivamente Te mandaban lejos Para que ya no se... Como Echeverría ¿A dónde? A las Islas Fiji ¿No? Que no estuviera jodiendo Vámonos ahí las Fiji A tú, tú Sí No sé dónde Donde no te mandaban Al viejo feo Este como se... Díaz Ordaz Entre más lejos te mandaban Era más el daño que habías hecho, ¿no? Y que ya no te querían ver Así es Y con el PAN Pues fueron... Pues a ellos sí los aquilataron un poco más Ahí me tocó ver varias... Este... Personajes grandes Primos, parientes De los... De los que estaban en ese momento en el poder Que les daban espacios en las embajadas Y ya bueno Ahora ya... Algunos ya están en... En carreras consulares y todo eso Y ahora... Pues... Santito peor Porque los está haciendo como... Los usando como moneda de cambio Para obtener favores De... De gobernadores Que no son de su... De oposición En este caso del PRI Que fueron los que le siguieron el... El rollo Y a raíz de eso Eso quería comentarte Bueno Que ahora que ya vuelvo yo de España Y fui a la mañanera Hace como unos 15 días Y... El presidente pues no me había querido dar la palabra Porque no me había querido dar la palabra ¿Cuántos días más o menos estuviste así que no... Una semana Bueno de hecho Me dio toda la semana No me dio la palabra Estando en México Oye pero a ver Para empezar Regreso Y no me deja entrar Ah O sea no me dejaron entrar Así de pronto Así de pronto Pero que que te dijeron No no puedes entrar O que Pues no porque Pues por primero porque O sea no había explicación No no se puede entrar ahorita Pero por qué no No pues es que No es que ya está todo ocupado ¿Cómo? O sea Y yo como iba llegando Pues tampoco hice como que Ok Y para cuando me das Pues me dieron hasta el 6 de noviembre Y... Que fue cuando regresé Ah ya ya entré a la mañana Y dije Pero fue todo un... O sea estar en la mañanera A mí Me ha costado De verdad Muchísimo O sea ¿Y será directamente el presidente O Jesús Ramírez O gente ahí del área de comunicación? Yo creo A veces Fíjate que yo a veces pienso Que ni siquiera es Jesús Hay un grupo Porque a raíz de que puse un amparo Pues ya sé quién Maneja ahí toda la... ¿Interpusiste un amparo? Sí ¿Por qué? Porque no te dejaban entrar Porque no me dejaban entrar ¿Eso fue después de... Recuerdo algún... Eso ya tiene un año Antes de irme Ya tiene rato Cuando... Es que todo el 21 Todo el 21 Me estuvieron dando largas ¿Para dejarte entrar? Para no... Para que no entrara Y o sea incluso no me dejaron entrar Ni a Palacio Bueno ahora que regresé tampoco Ni a Palacio me dejaron entrar Y ya... Ya luego les contaré Ni al Zócalo te van a dejar entrar Si tienes así No y a veces que ni al Zócalo Porque la policía Resguarda todo el sector Y si no traes una credencial Pues no entras ni al Zócalo O sea cuando Hay amenaza de manifestaciones Y etcétera Entonces si es una Una cuestión ahí No es fácil O sea no es fácil Si eres periodista Independiente Y si eres... Si no tienes quien te gobierne Porque incluso en algún momento Me lo dijeron Si... ¿Por qué no tienes un medio? O sea quieren un medio para Pues como antes Como el PRI Como el PAN Controlarte pues O sea de ver que Ya nada más No se dirigen a ti Se dirigen a tu medio Como también lo ha hecho Este gobierno O sea y... Y que ahí pues es otra cuestión ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues si llamar a medios Pequeños No medios grandes Porque también se cuidan de eso Y no pequeños Bueno sí ¿Cómo a qué? Por ejemplo Pues ni sé cómo se llama Porque hay van Antes iban como 150 personas A la mañanera Y ahora ya está más controlado Pero bueno Ahí va el asunto El caso es que Si no tienes un medio Pues es más fácil Controlarte a través de un medio Y si eres independiente Pues no te controlan Y yo por eso No quiero trabajar en un medio Porque como O sea Ya no quiero que me Pues de por sí Te autocontrolas mucho Me preguntan aquí Bueno me dicen que te pregunte Que si Esa Restricción que tienes No será porque Te andabas peleando Con un colega Y mismo que le dijiste Cállate palero Si recuerdo Fue la última vez Antes de irte ¿Verdad España? 21 de julio ¿Y qué le dijiste? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué? Ah pues eso es una buena historia Porque fíjate que Yo me Paso eso Y a los cuatro días A los tres días Me fui Sí Entonces Y pero yo Tengo como por costumbre Por salud mental Diría el Fox Eh no No leer Las redes En el Cuando yo participo Y porque de verdad Ah sí 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 Los ataques son terribles Entonces Yo dejo de Dependiendo de la magnitud De la De la Reacción De lo que haya preguntado Pues ya me A veces hasta dos Quince días Sin verte Redes y eso Entonces Pues Yo sé que pasó Algo ahí Que en la realidad No sé qué pasó Después de que Porque en cuanto Ya en esos días Yo ya me iba Y yo ya me desconecté Entonces realmente No sé ni Ni cuando dicen Que me balconeó El presidente ahí Esa es otra Que tampoco sé exactamente Ah sí es que Que después Días después Días después No sé por qué El presidente dijo Sí dijo Aquí cuando vino A hacer las preguntas Este ya tenía El boleto de avión Para España Fíjense No sé qué querría decir O sea Evidentemente Quería Como Sí quería Queribilla Quería ¿Cómo se dice? Pero yo no sé Qué tiene de malo Que te vayas O sea Yo creo Bueno Como dejó entrever Como que alguien Te patrocinaba Sí exacto Y por eso O sea Como dice él Calumnia que Que no manchatizna Y calumnia que algo queda O sea Eso que dice él Él lo aplica Casi todos los días Contra diferentes No solo medios Contra ambientalistas Y contra otras Bueno pues Contra gente Que no está de acuerdo Con él Y eso bueno Yo ya lo sé Porque pues a mí Ya me tocó Y no es la primera vez Que lo hace Conmigo Que algún día Lo voy a explicar bien Pero Porque tampoco Yo no contesto redes Y tampoco O sea No me pongo A contestarle A toda la gente Entonces ¿Qué pasó ese día? Un pequeño detalle Nomás que ya Lo tengo para Otro tema Pero Pero este muchacho No dejaba de De Estaba boicoteándome Pues Al que le dijiste Cállate Tepanero Sí hombre Desgraciadamente ¿Qué te decía? Como a un metro de él Sí O menos Menos de un metro Y Y está bajo de hijo Y como traemos cubrebocas Pues él no se veía O sea ¿Pero qué te decía? Cállate 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 Pues ni cuenta Te dabas que estaba hablando Por el cubrebocas Pues sí Y ya en cierto momento Pues ya No me dejaba Ni concentrarme Acá que Que yo tenía El otro round Acá con el presidente Y Y Y pues ya O sea Dije yo bueno Ahora Hay Usted cállese Le dije No le dije cállate Sí cállate Usted cállese Palero le dije Usted es un palero Usted cállese O algo así Ándale O sea Algo así Hay Hay Otras este Críticas que he visto Que te hacen que Son Larguísimas Las preguntas Y comentarios Ya lo habíamos hablado Aquí Y que luego El presidente Te contesta Y luego Después de que Este Hiciste una larga intervención Donde no te Interrumpió el presidente Y cuando le empiezas a hablar Le quitas la palabra ¿Qué? Ah porque siempre se quiere ir Por la tangente O sea El presidente es tan hábil De verdad es un político Muy hábil Y entonces Cuando no quiere Por ejemplo Ahora que regresé El primer día Cuando me ve O sea Empieza Bueno Mal que yo lo esté diciendo Pero la verdad es que Alargó la conferencia Y solo le dio la palabra A dos o tres personas ¿Por qué? Porque no quería llegar Y llegar a A donde estaba Darme la palabra a mí Entonces Y eso lo supe Dos o tres días después Cuando el segundo día Pasó algo parecido Aunque él ya se estabilizó mejor Y ya pudo Manejar sus temas Con más amplitud Sin que pareciera Que estaba perdiendo Haciendo tiempo Para que se terminara Entonces Así es Y es muy hábil Y de hecho En ocasiones Yo le he dicho Pero por favor No me rodee Al concreto ¿Sí o no? ¿Qué está pasando aquí? Y muchas veces Se lo dije Pero sí Bueno Yo no debería De tirarme Pero bueno ¿No deberías de qué? Yo sé Que sí O sea Yo sé que a veces Me he tardado mucho Cuando los temas Lo han ameritado Y O sea Y que no debe de ser Bueno A raíz de eso Han puesto 20 mil reglas Ya para que no te tardes Que lo siguen haciendo Pero fíjate Qué curioso Me critican a mí Que me tardo Ponle tú una hora Y Pero cuando le van a hacer alabanzas Y le leen poemas Y le leen libros Y le le dicen Que es lo más maravilloso Del mundo El presidente Que parece corredor Keniano Porque está muy fuerte O sea Ahí no Del aguante O sea Ahí no se Y mira Yo no quiero criticar eso Porque dije yo Bueno Cada quien ocupa su tiempo Como quiere Y yo lo ocupo En lo que yo considero Que le afecta a la sociedad Que son temas importantes Que no se han resuelto Que están ahí Y Pues los otros Lo ocupan en lo que quieren Pero la verdad Es una bola de paleros Que Ya son más Más que reporteros Los que están ahí Ahora que regresé El Bueno ¿Qué es? A ver Ahí Tú has visto también Se dice mucho eso Que hay muchas preguntas Sembradas Incluso Por aquí tenemos A un Coterráneo Desafortunadamente Conocido como Lor Moleculita Alias Demián Duarte Que Hasta bueno Hernán Gómez Le dedicó Dos partes Dos columnas Primera y segunda parte Sobre El negocio La industria Que se ha hecho Según Hernán Gómez Con ir a Sembrar Este Preguntas O sea Es decir Creo que ahí A Demian Lo acusaba De Este Que ciertos políticos De acaso Honorenses Le Sembraban Preguntas Y de mineras También Algo así Este ¿Tú Concuerdas Con esto? No nomás De este personaje Del que estamos Hablando Sino de algunos Otros más ¿Concuerdas Con ese tipo Pues mira Yo para hablar Del tema Tendría que tener Las pruebas Y muchas Las he oído De ellos mismos Porque ni siquiera Se cuidan De hablarlo Ahí Mientras Está uno Esperando Haciendo fila O Mientras Esas ahí No se cuidan Ellos lo cuentan Ellos le dicen Ellos hablan De costos Ellos Incluso la misma Gente Habla de costos ¿Cuánto me cobras Por esto Por aquello Por lo otro Y a muchos Reporteros Les han llegado Así Porque Ah no Pues es que Tal me cobra Tanto O sea Ya se ha vuelto Así una cuestión Este Un negocio Para algunas personas Ahí Esto Y Y cuando uno Bueno yo he escuchado También que algunos Se quejan de esto Porque cómo es posible Que entre más personas Así Que reporteros Y a muchos reporteros No entran porque Bueno unos porque no quieren Yo también he dicho siempre Bueno este espacio está ahí Yo sí creo que es una oportunidad Para poder Este Atira y estira Y Y metiéndole mucho periodismo Tratar de que el presidente Responda bien O O Responda algo Sí porque a veces cuando no quiere contestar Te sale con cosas de béisbol ¿No? Y lo dejas Sí Ya te contestó lo que quiso Y tú lo dejas La que sigue Pero te quitan el micrófono ¿No? Haces la pregunta y luego te retiran ¿No? Sí generalmente Para evitar Exactamente Porque la regla es que es una pregunta Y dos o tres réplicas Y punto Entonces Pero normalmente Así tienes el derecho a réplicas Sí tienes derecho de dos o tres Entonces dos preguntas Que nadie hace dos preguntas Veme hoy cuántas preguntas hicieron Hay gente que se tarda más de una Por ejemplo el del diario Basta Cuánto se tarda O sea Horas Y cuántas La semana pasada el presidente le dio dos veces la palabra en una semana Y que son puras adulaciones o Pues son Son amóbulos Porque yo Te voy a confesar Yo hace mucho Muchas cosas son No veo las mañaneras así como tal Veo resúmenes Pero a veces no es porque bueno pues es No es mejor Es ver un resumen porque de repente ya se ha vuelto muy este Demasiada Amor ahí ¿No? Demasiado amor Pura miel sobrejuelas Bueno Sí hombre nos queda pendiente lo de las embajadas Pero ¿Vas a cuándo te vas? Hasta Pues la otra semana La otra semana echate la vuelta La otra semana está bien Nos fuimos de acuerdo Sí Todavía vas a andar por acá Sí porque no me gusta andar donde estoy Aunque me balconee ahí Que diga donde ando Pero Pero pues Está bien Bueno Muchísimas gracias Nos tenemos que retirar Porque están duros Las multas del INE aquí Si no salimos a tiempo Y para que se programen las Los este los spots que envían Y de agrapas Pues este Que por cierto había un spot muy feo de Xochitl Es verdad que están diciendo ¿Qué? Había una vez una historia de una niña No tienen más Pues o sea otra vez Con la biografía La supuesta vendedora de Xochitl Y esa la tira en paz Ay, ay, ay Bueno, ahí está Para que veas el fenómeno El fenómeno Desinflado Bueno, muchas gracias Reina Gracias a todos ustedes Gracias por la sintonía Nos vemos y nos escuchamos mañana A las 2 de la tarde Acá en Zoom 95.5 FM La Radio Alternativa del Decierto Gracias